Hola, nos encontramos en el Laboratorio de Investigación y Diagnóstico de Automotriz. Mi nombre es David Guardia y el día de hoy vamos a hablar sobre turboalimentación. En esta práctica, por medio del armado y desarmado, haremos un estudio sobre los turbocompresores de geometría fija y geometría variable, sus estados y sus medidas, y también reconoceremos sus partes y funcionamiento. Los implementos que vamos a utilizar en esta práctica son un turbo de geometría fija, un turbo de geometría variable, también utilizaremos un calibrador Bernier, juego de micrómetros, y también utilizaremos un carro de herramientas y un comparador de carátula. Bueno, ahora vamos a observar un poco las diferencias que tenemos entre los turbos de geometría variable y geometría fija. Bueno, aquí tenemos los componentes de este turbo de geometría fija. Tenemos una caracola de admisión, donde entra el aire limpio del filtro de aire del vehículo y por este otro lado tenemos una caracola de escape, donde la turbina se mueve por medio de los gases de escape o el residuo que sale del motor. Aquí tenemos una válvula de alivio, que se manipula por medio de un diafragma, en el cual está en el interior de la válvula. Y acá tenemos la apertura de la válvula, cuando el diafragma se contrae, ésta se abre. Aquí vemos cómo se mueve. Ya por este lado tenemos otro ducto, en la parte central del eje, el cual su función es lubricar con aceite del mismo motor o con aceite hidráulico el eje central del turbo. ¿Por qué se lubrica? Porque éste maneja unos regímenes de temperaturas muy altos, los cuales necesitan ser evacuada por medio del aceite que circula por todo el eje. Después de haber visto un turbo de geometría fija, entonces vamos a observar un poco cómo es su funcionamiento interno. Entonces aquí tenemos un turbo de geometría fija. Ya completamente desarmado. Entonces tenemos, como vimos anteriormente, la caracola de escape y la caracola de admisión. Bueno, ¿cuál es la función de la caracola de escape? Por medio de ésta, la turbina del turbo aumenta sus revoluciones. ¿Cómo? Cuando el motor está haciendo su combustión, todos los gases de escape que salen con alta presión del motor, entran por acá por esta caracola y hacen un ciclo alrededor de ella. Cuando ellos pasan, permiten que esta turbina gire a altas revoluciones y permite que el aire limpio, el cual entra por esta otra caracola, que es la de admisión, también haga el mismo ciclo y se presurice. Al presurizarse, entra con más presión a la cámara de combustión y aumenta la potencia del vehículo. Ahora vamos a explicar un poco el funcionamiento de la válvula de alivio que trae un turbo de geometría fija. Entonces, su función principal es permitir liberar los gases que se ceden en la turbina de escape. Cuando la turbina de escape supera la presión de gases, ésta lo que hace es que, por medio del diafragma, cuando el diafragma se recoge, permite que esta válvula se abra y libera los gases de exceso. Ahora hablaremos sobre los turbos de geometría variable. La base del turbo de geometría variable es igual a la de un turbo de geometría fija. Tiene sus mismos componentes de admisión y escape. Lo único que varía es esta palanquita que viene conectada a una servocomputadora, la cual nos permite, en su interior, abrir unos alaves que están ubicados alrededor de la turbina para direccionar los gases de escape y así controlar el régimen de revoluciones de la turbina. Ya con esta variación, lo que hace el turbo es que va a estar siempre en unas revoluciones constantes y cuando la computadora detecte aceleración del vehículo, automáticamente le va a decir al servo que se cierren un poquito los álabes para direccionar los gases de escape hacia la turbina y así permitir que ésta aumente las revoluciones y así ayude a aumentar la potencia del vehículo. Entonces, sabemos que aquí tenemos los gases que salen desde el motor, hacen su ciclo una caracola de escape y finalmente salen al escape, ¿cierto? Y a este lado tenemos la de admisión, la cual tenemos la entrada por donde viene el aire con la presión normal ambiente desde el filtro, aquí se presuriza y sale por este lado hacia la cámara de combustión. Ese es de un turbo sencillo. Bueno, acá tenemos un turbo de geometría variable, el cual está montado en un motor. Ya lo que vamos a observar acá es cómo es el funcionamiento en sí de un turbo ya, sea de geometría variable o de geometría fija. Entonces, vemos que en esta parte de acá viene conectado el filtro de aire donde entra todo el aire a temperatura ambiente y se comprime la caracola de admisión. Siguiendo su ciclo, pasa por acá, por el cuerpo de aceleración, el cual controla el paso de aire, el cual va a llegar al múltiple de admisión. Entonces, acá vemos que sale el aire, pasa por un intercooler para ser refrigerado y así entrar con una temperatura baja al múltiple de admisión. Listo. Luego que hace el ciclo de compresión y combustión en el motor, ya esos gases residuos salen por el múltiple de escape y pasan por la caracola de escape, la cual es la que se encarga de variar las revoluciones y el régimen de presión del aire que está ingresando al turbo. En la parte de abajo tenemos ubicado un servo, el cual maneja y controla los bendis que direccionan los gases de escape para poder controlar las revoluciones del turbo. ¿Cómo funcionan estos? Estos, cuando están totalmente abiertos, permite que el aire recircule y pase derecho al mofle y no deje que el turbo aumente las revoluciones. Cuando estos empiezan a cerrar, automáticamente todo ese aire se redirecciona a la turbina y permite que se aumente las revoluciones y así comprima con más fuerza los gases de admisión. Aquí tenemos el turbo ya completamente desarmado. Vamos a hacer el proceso de armado. Entonces, inicialmente, cuando tenemos el turbo desarmado, primero que todo verificamos que todas sus piezas estén en buen funcionamiento. Y vemos acá, con el calibrador Vernier, medimos el espesor de cada una de las piezas y con los comparadores de carátula revisamos el desgaste, igual que con los micrómetros. Con el micrómetro revisamos el desgaste de cada una de las sesiones del eje principal. ¡Suscríbete al canal! 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 y un turbocompresor de geometría fija.